qué tal mi gente bienvenidos nuevamente el momento más esperado del mes blogging gratis en la que hay mi gente el momento más esperado del mes blogging gratis y tal vez le toca el turno a la petite excite que está aquí lo tengo en este track y lo voy a explicar ya mismito de qué se trata pero nada este vídeo va a ser bastante corto porque voy a demostrar el uso en un ejemplo ya como si fuese para masterización como tal el paso final pero según vaya hablando les voy a dejar saber algunas notitas que también lo podemos usar en tracks individuales pero sin más preámbulos que es la petite excite pues como su nombre sugiere es un excitador de señal y eso en buen español simplemente lo que es este blogging va a procesar una señal y te permite acentuar o mejorar o aclarar ciertas frecuencias en el caso de este blogging pues él toma en el conjunto de lo que él entiende como las señales bajas y las señales altas y entonces básicamente le sube el volumen las trae más al frente y eso es lo único que tenemos disponible en el blogging y es tan sencillo que por eso lo quería compartir yo lo uso no con súper frecuencia pero lo uso más bien también para audicionar por ejemplo esto que está aquí este track que están viendo en pantalla simplemente una pista ya mezclada y todo y entonces yo lo que a veces hago es antes de empezar a mezclar y a procesar todos mis tracks a través de diferentes blogs y yo cojo la mezcla en crudo en su totalidad la paso a través de la petite excite y empiezo a jugar con los parámetros de altos y bajos y así también me doy una idea a mí mismo de cómo empezar a trabajar el track en su totalidad y la mezcla o sea si si veo que voy a enfrentarme con issues en las frecuencias altas pues cuando empieza a procesar todo en mi mezcla como lo hago normalmente pues me voy a enfocar en eso y así sucesivamente y son tampoco los parámetros que tiene esto que se los voy a explicar todo mira el input y el output simplemente cómo podemos manipular la ganancia de ese audio que ya estamos trabajando y obviamente eso nos va a ayudar con él va a balancear entonces todo sobre todo en el concepto en el contexto de si usted lo está utilizando un track por separado no como yo voy a estar haciéndolo aquí en este ejemplo como si estuviese masterizando ya una mezcla completa pues entonces cuando usted empieza a acentuar el área baja o la alta pues entonces quizás si el volumen se le va muy por encima y está clipeando o tiene distorsión o lo que sea pues entonces puede con este caballero con el output traerlo de nuevo donde debe estar en cuanto a volumen y en cuanto a cómo pega con el resto de la mezcla o si por el contrario queda todavía como que muy bajito pues entonces vengo aquí y los huesos básicamente como que tratar de corregir una uno está un game staging o un estado de ganancia que quizás no fue el más adecuado que como les he dicho anteriormente no es que sea algo súper 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 vida o muerte pero es bueno hacerlo entonces esto aquí del cv es simplemente juega mayormente con lo de las frecuencias altas o sea que cuando tú la sube y le das como que se ve brillante si se escucha un poquito áspero pues esto que está aquí este parámetro trata de compensar ese volumen entonces acentuar las frecuencias pero como que dominar un poquito en cuanto a la ganancia que no se vaya muy por encima como que tratando de hacer un efecto de un limitador y entonces esto aquí del noise floor simplemente lo que hace es que añade un poquito de ruido de noise a la señal bien bajo eso pues si usted lo ve como que le va a servir de algo lo puedo usar yo no lo uso de verdad para nada que para finalizar simplemente vamos a adicionar el flowing de nuevo lo estoy utilizando en este ejemplo como si fuese para masterizar o sea que estaría haciendo más o menos el mismo efecto de una combinación de un compresor de multibanda y saturación eso es básicamente lo que hace excitar una frecuencia o en este caso un conjunto de frecuencias vamos a darle play y es bastante sencillo de usar quería obviamente hacer la anotación de que tengamos cuidado cuando estamos utilizando lo sobre todo como en este caso así de masterizar al final al final de la cadena porque si nos exageramos mucho en la cantidad de contenido que estamos subiendo ahí esa frecuencia en realidad lo que podemos hacer es un desastre más que bien también para finalizar en cuanto al uso así en tracks cuando no es así como lo hice yo aquí para masterizar pues un buen uso es en los voces porque es fácil o por lo menos para mí visualizar las voces de una persona obviamente pueden cubrir múltiples rangos pero yo lo puedo separar fácilmente en mi mente diciendo que algunas personas tienen una voz gruesa señales baja algunas personas tienen una voz un poquito más chillona como que aunque hay frecuencia alta y lo podemos poner en parte de nuestra cadena de procesamiento que ya yo les enseñado y tener un poquito más control sobre cómo se va a escuchar eso en el contexto de todo sin tener que poner un montón de blogging y hacer compresión y irse bien detallado sino también lo puedes poner aunque sea para tener una idea de cuál va a ser el resultado final y entonces utilizar después tus blogging que son un poquito mejores que te que están más separados verdad como este está haciendo un trabajo de varias cosas juntas pues entonces tener más control pero ya con una idea sabiendo ok ya sé en lo que me tengo que concentrar para que ese por ejemplo esas voces se escuchen mejor y así por el estilo puede usar en diferentes otros instrumentos obviamente así que experimente entonces para cerrar para beneficio de aquellos que les va a suceder porque ya he aprendido de los otros vídeos que he hecho que a veces hay problemas con los links o que se yo pues miren yo en la descripción puse dos links uno de ellos te tira a la página de fin con bodies para tu poder bajarlo y la voy a traer aquí rápido a la pantalla y así es que se ve y si usted era aquí ya dice click picture to download le va a pedir su información y te envían el link y después de ahí tú lo puedes bajar funciona como están viendo aquí este todavía esa gente porque esa gente define con bodies hace música también y hace otras cosas este así que como quien dice están al día funciona pero también yo de mi propio download que le di hace tiempo conseguir mi email el link y lo provee y aparentemente usted le puede dar directamente ahí y le baja yo los voy a añadir los dos pruébelos si no le funciona uno trate el otro y viceversa de ahí en fuera no sé cualquier otra duda que tengan se comunican directamente con la gente de fin con bodies para que verdad ellos les pueden ayudar estoy seguro si todos los contactas le envían el plugin porque es gratis o sea que nada espero que les haya gustado y que si lo lo bajan le den uso y entonces puedan seguir añadiendo más herramientas a su arsenal ya sabe cómo es nos vemos el mes que viene con otro paulín gratis como siempre muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía nos vemos en la próxima se que aumenta